Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaHug sueldo Minecraft. En el episodio anterior, llegamos hasta este punto, donde hay un poco más de esto que es cuarzo. Sigo dejando un rastro de torchas detrás de mí, para no perderme, aunque vamos, ustedes y yo sabemos que eso en algún momento va a fallar la... ¿Cómo se llama? La ley de Morphe es cabrona. La ley de Morphe es canija y... y rige nuestro destino de una manera arbitraria y culera. Eso es simplemente lo que sucede. Entonces, después de este... de esta postura tan... Simplemente es la lumbre. MacaHug, no tengas miedo. Acaso... ¡Ay, espérate! Ya me habían dicho que... que wey que estoy minando con el... con el mágico. Sí, fue bastante tonto. Pero lo bueno es que me dijeron, porque si no, no me daría cuenta y terminaría destruyéndolo de tanto uso y no me daría cuenta y... pues se me harían tablas esos encantamientos tan chingones que trae. Entonces... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí estoy recogiendo cosas? ¿Está más sensible mi mouse que antes? No sé, cabrón. Entonces, como les decía... ¿Me ha convertido él en Isolation? ¿En un pusilánime? Es probable. Es probable. Justo ahora... Bueno, no sé si ya sabían, pero estoy... La... la etiqueta... Bueno, la anotación que tengo ahí, si es que están viendo este... Justo ahí. Si es que están viendo este video en un dispositivo que permita anotaciones, que es, de hecho, ningún dispositivo, más bien una computadora de escritorio o una laptop. Si lo están viendo de esa manera, probablemente se hayan dado cuenta de que está esa... ¿Qué es esto? Ah, es cuarzo. Que dejé aquí tirado. Ah... Espera, 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 espera. Entonces yo les decía que probablemente... Seguiendo... Ok, vengo de aquí. Dejo aquí una antorcha, que quiere decir que me metí aquí. Ajá. Mejor... Mejor acá. Por este lado. ¡Ey! Ahí está el ghast. Lo puedo oír. Entonces, esa anotación que dice Alien Isolation quiere decir que estoy jugando un juego que se llama Alien Isolation que está padre, pero es muy pinche... Muy pinche estresante y... Y últimamente se está poniendo más cabrón. Se está poniendo chido, de hecho, porque empezó un poco flojo, un poco... Digamos que hasta cierto punto aburridón porque no salía nada. O sea, sí, me asustaba con los ruidos y cosas así, pero... Luego llegó a un punto en que estaba lidiando con androides malos y estaba bien, estaba bastante espeluznante, si te pones a verlo de cierto modo. Pero decía yo, bueno, sí, pero ¿dónde está el terror real que produce un alien, un xenomorfo? Un xenomorfo de Giger, de la franquicia de Alien, por Dios. Es la cosa... Es la primer cosa terrorífica que yo puedo recordar a mi infancia, ver las películas de Alien. Me encantaban, siempre las veía cuando las pasaban, que era muy seguido, pero me aterrorizaban también. Entonces, como Ana Bárbara cantaba, me asusta, pero me gusta. Y así. Y ahorita creo que... Ustedes también van a pelear contra el Ghast, porque están aquí todos agrupados, cual... cual puercos de guerra. Entonces, en los últimos episodios que jugué, que todavía no he publicado, todavía no llego, faltan como un par de días para que llegue a esos, ya voy a empezar a lidar con el xenomorfo. Y es... No mames, no mames. Estuve así, de dejar de jugar. O sea, de decir, ya, ya no quiero jugar, porque realmente estos videos ni siquiera los están viendo tanto ustedes, ¿no? Parece que no les gusta la mayoría. Más que nada mariqueando, ¿ah? Entonces, después me sobrepuse a eso y estoy en una postura de que voy a seguir hasta el final, aunque el cortisol liberado por todo el estrés que me produce jugar escondiéndome del... No mames, está bien hecho. Está padre. No quiero decir más para no cebarlo, pero... Pero, hijo de la chingada. O sea, es un realismo increíble el que maneja este videojuego. Más, aparte, que las situaciones de terror están muy bien diseñadas para ser todavía más atemorizante que lo que normalmente pudieran ser. Ok, entonces, digamos que ya exploré por allá. Voy a explorar ahora por acá en medio. Si es que estas brasas me dejan de blazes. Y, bueno, las podemos apagar también, ¿por qué no? Y... Ah. No, no quiero extraer cosas. Nada más quiero apagar. Gracias, gracias. Me dijeron por ahí que esta lumbre sucede por generación espontánea, ¿verdad? Está chida la idea, pero... Pero no sé si sea buena idea llevármela a mi rancho. Me dijeron que en uno de los comentarios me pusieron que que está padre para hacer una chimenea. No sé. ¿Es buena idea? ¿Se mantiene el fuego prendido o lo tengo que prender con... de alguna manera con pedernal, me imagino, ¿no? Ni siquiera sé muy bien, pero... Pero lo primero que se me vino a la mente. Y ahí está, pero no sale. Y yo lo que quiero es enfrentarme el ghast. Porque necesito... ¿Dónde estás? Jeje, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No se pongan adelante porque no los quiero lastimar con mi poderoso poder. Ahora, lo interesante es recordar qué click es el que... Creo que es este, ¿ah? ¿Es este? ¿O este? No, es este. Sí, estoy casi seguro que es esto, el click derecho. ¿A dónde vas, pichigasta? No te digo. Vente acá, que aquí sí te puedes hacer frente, que hay mucho terreno donde puedo tropezar y caer. Dale, dale. ¡Ay! Esa es la actitud, nomás deja... deja pulomis... Oh, que la corneta. Deja pulomis reflejo. ¿Qué me está pasando? Creo que es... Ah, sí. Era el otro click. Era el click izquierdo. Perfecto. ¡Ay! ¡Ay! Se te apareció Juan Diego. ¡Ay! En el tepeyac. Chale. Ya se fue. O sea, nomás empiezo a agarrarle la onda y se va. Y se fue de una manera... Es normal que aparezcan, desaparezcan. Cast me suena espíritu, lo cual me suena que tiene... Tiene la prerrogativa de hacer eso. Aparecer y desaparecer. Como bien le convenga. Qué bueno que todavía sea amigo de los señores puercos. de los señores puercos zombie. ¿Se ofenden si les dices puercos zombie? No sé. A lo mejor sí. Sería bueno averiguarlo de una manera más segura cuando no haya un ghast merodeando. ¿Dónde está? Bueno. Ok. Voy a seguir explorando hasta que oiga tu vocecilla. Tu dulce vocecilla. Sí. Y te das cuenta que se fue cuando... Ahí está. Se oye. Lo puedo oír. ¿Qué chingos está? ¿O son ustedes? A ver. El chistoso que está haciendo imitaciones de ghasts. ¿Podría por favor dejarme trabajar? No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solo que no lo veo. Y luego está entrando muchísima luz por la ventana justo ahora y me dificulta mucho la maniobra. Ya le puse todos los huevos a la... Sí, de hecho ya tiene todos los huevos en la pantalla. Ok. Aparte que el Nether no es el lugar más iluminado de la Tierra. Ah, lo cual me recuerda que estaba hablándoles del Tártaro. Bueno, empecé hablándoles de mitología griega en un episodio anterior, ¿se acuerdan? Porque quería hablarles del Tártaro. Porque esto se me figura el Tártaro. Aunque ya después recordé que el Tártaro también hay algunas fuentes que lo describen como un lugar frío. Y esto es todo lo contrario frío porque hay un chingo de lava. Esa rola está chida. ¡Wow! Necesito oír más seguido el soundtrack beta de Minecraft. Bueno, entonces les decía que el Tártaro... Esto se me figura el Tártaro porque no es un lugar así malévolo en específico y tampoco hay espíritus como lo sabría en el Hades. Hay una referencia en... No sé si es Ovidio el que hace esta referencia. Creo que sí. Que... Ah, no, no, no. Es en uno de los poemas de Homero. Creo que en la... En Eida. Si quieres saber qué tan profundo es el Tártaro porque el Tártaro es un lugar debajo del mundo. Debajo del Hades. El Hades está por debajo. Es subterráneo y está por debajo del mundo de los vivos. Pero el Tártaro está tan debajo del Hades como el cielo está por encima del mundo terrenal. Hace esta comparativa que, claro, es completamente arbitraria y considerando que estamos hablando de cosas completamente mitológicas pues no tiene ninguna relevancia en términos de medida pero... Pero se oye padre. Se oye padre. Nada más tiene su encanto la mitología. Si no, ¿por qué? Si no, ¿por qué la seguimos sacando a relucir después de varios miles de años? ¿Verdad? Bueno. Entonces, y por eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por ahí me dijeron también me estoy haciendo más fan de responder a los comentarios por medio de los videos que por medio de texto porque últimamente que estuvo malito me dolían los ojos cuando quería revisar revisar comentarios en los videos en mi dispositivo móvil entonces mejor procuraba leerlos pero no responder porque el responder tardas más tiempo leyendo y no sé tardé un chingo en aliviarme ya estoy casi o sea, pudiera decir que un 100% quiero pensar un 100% buen y sano espero que sí espero que la humedad del ambiente me permita responderme un poquito mejor bueno entonces en el próximo episodio les sigo platicando de cómo se hizo el tártaro quién está ahí y por qué si es que les interesa y si no ni modo porque ya saben cómo soy bueno cuídense mucho nos vemos en el próximo episodio al cual tienen que darle click en la anotación que está hasta allá hasta el otro lado de la pantalla por allá para verlo y aquí los espero ok bye